¿Qué te pareció la página, el prototipo de página, Ana? Me pareció muy buena, es interesante tener la posibilidad de ver las fotos y conocer el lugar. ¿Tuviste alguna duda ahí con la información? No, está bueno que tenga el contacto para poder llamar, siempre te comunicas y es un poco más fácil de arreglar la reserva y demás. Me gusta más ir, ver fotos y llamar, pero está bueno en las redes sociales para ver los comentarios y la puntuación que tenga la página y demás. Perfecto.